Nicaragua está a las puertas de experimentar una intensificación del fenómeno del niño para los próximos meses, advierte Marcio Baca, director de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Por la reducción drástica que se ha experimentado en el régimen de lluvias en esta temporada de invierno, el fortalecimiento de dicho fenómeno amenaza con generar severos efectos económicos y ambientales. Cabe mencionar que Nicaragua es un país agrícola cuya producción depende de las buenas condiciones climáticas que se presenten. Ante este escenario es fundamental poner en práctica el desarrollo de tecnologías, recomienda Baca. La variedad de semillas resistentes o mejoradas y de crecimiento rápido frente a las sequías, así como sistema de riego adecuados y eficientes. También son recursos que deben utilizarse ante los embates del cambio climático, indicó el especialista. El funcionario reconoció que todo el año ha sido deficitario en lluvias. Lógicamente, las precipitaciones son producidas por las nubes y hay pocas nubes. Por ende, las temperaturas han incrementado drásticamente por la radiación solar. El meteorólogo señaló que aunque no se superó la norma histórica, sí se rompió con el récord histórico de temperatura máxima en todo el registro de datos existentes en Managua, registrando en octubre 36.8 grados Celsius, seguido de la ciudad de Juigalpa y Ocotal, cuyos datos no fueron ofrecidos por el experto. Baca explicó que el niño tiene tres fases, la cálida, la versión fría, que es la niña, y el neutro. En ese último no se da ninguna de las dos primeras. No obstante, la fase cálida es la que se genera con más intensidad en el mes de diciembre, dijo el experto. El meteorólogo agregó que en este momento el país está saliendo de un niño moderado, que generó que los meses de septiembre y agosto registraron los mayores déficit de lluvia. En relación con los frentes fríos, Baca destacó que estos fenómenos seguirán desarrollándose en lo que resta del año y con altas probabilidades que las temperaturas bajen significativamente a medida que se acerca el mes de diciembre. De momento descartó la posibilidad del desarrollo de ciclones tropicales o huracanes en la zona del Caribe, pues cuando hay condiciones de el niño, la incidencia de estos fenómenos disminuye. Para Noticias 12, Luisa Centeno.